I think you and my friends with El puto mono esta como una cabra El aria calentita esa Oh aria calentita Por un momento a ver si tengo alguna pocion de restaurado y vida Ah mira, voy a usar una pocion esta que me da experiencia este Esto es palmana, pa 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 Esto es de... esta Que tengo aqui una pocion de vida Ah, ya tengo, ya tengo, ya tengo Vale, perfecto Shhh Estaba aqui picando un tostolo Claro, se no se puede caer ahi Jajaja Hay que repiñar con todo pa la bush No se puede caer ahi Que paso ¡No! Buah, loco, ¿sabes a qué hora me acosté anoche? Ni idea A las... 7, tío Levanta ahora, ahora, hace un ratillo Horario normal entonces ¿Sí? ¿Qué pasó, tío? ¿Te gastas arriba ahí? Se acabó ahí medio... Se puso a caminar contra el tronco y se quedó ahí, lo temigo Pero nada, cayó rápido Bueno, ahora de los billetes estos pesados, ¿sabes? Ni idea Me voy a poner en modo rifle, loco Tío, cojones pato, tío Me pone que hay un obstáculo, ¿sabes? Yo flipo O sea, que con el modo rifle, tío, te mueves como el cabello del malo, tío Eso sí, mete bastante más, pero... Tío, hay un embangón que... Tío, hay un embangón que me equivocó al coche Eso sí, es un embangón que... Tío... Tío, hay un embangón que me llama...? Tío, hay un embangón que me llaman hay un embangón que me았�en Ya que le es por culo el modo rifle Tome las pistolitas, niño, que esto es el sabor Si, dejando el rifle tomando ningún tanque, ¿no? Si, claro, necesitas a alguien que tanquee Porque si no, no puedo No puedo esquivar nada Lo que me traba es que no creo que tengo tarjeteados y claro Yo a veces doy por hecho que va a ser el tarjet automático Porque no tengo tarjeteados Estoy jugando con el modo del tarjet Pero no lo hace con todas las entidades Yo tengo el auto ahí en este Claro, es que yo estoy jugando con el modo teclado Y tú estás jugando con el rollo de acción Si, pero es que lo de acción para mí es mucho mejor Claro, yo es que ni lo he provocado todavía Pero la cuestión es que, claro Lo que espero es que si lo tengo tarjeteados pueda Porque coño no puedo tirar las habilidades Me salen ahí como Porque los tienes de la tabulador para que cambies de objetivo Si, a mí me pasa hasta que ya ves lo que pasa Ahora modo de rifle Vamos No, 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 no No, no Uh, me lo gome I did not want to go on ¡Suscríbete! 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 ¡Se crea que tiene vida el bicho este! ¡Este guía, loco! Restores, restores fillers. ¿Eso es lo que es? Exclusivo para guías. Ese es tuyo, el car quedó normal. Cabo, tú me estás carrileando aquí. Eeeh, decidí definir un nuevo player, decking... Esto es para recoger no se que Es una mochila, me dieron, pero me da tu Ah, el cofre es bueno esto de aquí Ofecito, ¿está abriéndolo mira? Otra mochila Result Charger, ¿cuántos slots tiene esto? ¡No! Sula en tribute y tensión bullying Incrementa 38% tu favor Esto que es, unos guantes tier 6 Que son peores que los que llevo yo Paso Y esto es una capucha para ti Aparte la capucha porque la que tengo, eso que es genial Esto es una comida Que al múltiple, esto combinado Tomamos unos 120 minutos Mira loco, tengo las bolsas llenas A ver que puedo... Bueno, afuera hay una tienda, sé que luego vendo mierda porque tengo aquí cosas que vender Pero bueno Yo tengo aquí una bolsa de mierda esta de... Que dan... Mira, aquí hay un... Aquí hay un... Un algo ¿Un qué? Aquí hay un algo ¿Lol? Un anillo, tío Nada, pues vamos Eh... Min... Min Rating Espíritu... Este es el que tengo equipado Y el que tengo... Este es peor Que a lo mejor me salió a mi Y como tengo la bolsa llena Puse tiro al suelo Es lo más probable No sé... Vamos a ver... Vamos a abrir el Charter aquí un momento Porque... Solo tengo yo... Un anillo Y me falta otro anillo Ahora tengo dos anillos ¿Cómo pues? Eso mata ahí porque grabas el... Pasillo de espadas Antes de que los desactiven ¿El qué pasillo? Ah... Que ya... Ya cruzaste al otro lado yo ¡Coño! Bueno... Que suena la pista Ah... Que suena la pista ¿En qué? No... O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.. Oh, oh, oh. ¿Has visto la torretita que saco yo al robot este? Sí, 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 sí. La verdad que tú también lo habías visto de pesado esta mierda con los de Ailey Channel y esto. Mira, el combate final, o sea que ya sabes, al ojito que... Juro, juro, chantaje. Juro, estoy pegándole aquí a una árbol y solo bajo la mitad de la vida todavía. Estás ahí con todos los bichos y yo aquí con uno y solo bajo la mitad de la vida. ¡Gracias! A mí ya solo me queda algo. Bueno, pues no queda claro cómo estás carrileando ya ahora que ha mostrado esto. ¿Entiendes? Sin ir. Ahora, acuérdate lo del rabo ese del mono. A ver cómo coño es. A lo mejor hay que dispararle al rabo o a lo mejor hay que dispararle al cuerpo para luego cortar el rabo. Es que puede ser las dos cosas. Pues nada, yo creo que será apuntada al rabo, supongo. Lo que pasa es que claro, la apuntada del rabo... Sí, evidentemente tiene que ser apuntada al rabo porque apuntada al cuerpo como que no tiene dificultad por eso. Sí, pero bueno, lo del rabo tampoco porque es que seleccionas el target y ya está. Vale, vamos a poner. Vale, es que le puedes dar al pecho o al rabo. No sé, voy a poner el pecho. Lo que vamos a ver. Acuérdate de saltar. Al no dar. Ahora. Me lo comí un. Yo le estoy atacando al rabo. Falta. Sí, aparte es que le ha saltado en un lado de una pieza. Me voy a poner las gargolas ahora porque si no... Una afuera. No se me olvide. Es pesado el tío, loco. Uh! ¡Venga a volar el toco! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero había uno que tenía 66 El bicho desaparece, tío Pues no sé No, 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 no No nos cuento No sé, pues no sé Será que hay que hacer los modos difícil o algo No sé Vamos a ver que tira esto El loot